Cinco Si era de día o de noche Un saludo Recuerda ese momento Siéntelo Recuerda ese momento Recuerda ese momento ¿Por qué estás llorando? Es que me va a violar ¿De qué? Él me va a violar ¿Lo conoces? Sí ¿Y tú estás pequeña? Sí Sí ¿Cuántos añitos tienes? Como seis ¿Seis añitos? Sí No abra las piernitas Ciérralas con fuerza ¿Y quién es él? Mi hermano ¿Y él está grande? Sí ¿Cuántos añitos tiene? Fue catorce o quince ¿También está pequeño? Sí ¿Cómo se llama? ¿Quiero hablar con él? Efraín ¿Quiero hablar con él? Voy a contarte una tres y cambias Quiero hablar con él Una, dos, tres, cambia Efraín ¿Qué le vas a hacer a la niña? ¿Qué le estás mostrando? El pene Ay, eso es un gusanito, Efraín Un gusanito ahí todo arrugadito ¿Qué tiene bonito tu pene? A ver Nada Ah, entonces ¿Para qué quieres que la niña vea tu pene? Ni que fuera bonito A ver ¿Para qué se lo quieren mostrar? No sé No sé Imagínate Efraín Ni siquiera sabes ¿Para qué le quieren mostrar el pipicito a la niña? No, guarda ese pipicito No sea que venga un pollo Y se lo pique Usted sabe que las gallinas y los pollos Confunden el pipicito con un gusano Y fácilmente se lo picotean Guarda eso Miren la niña como se asustó Ella nunca había visto un pipicito Ya lo guardó Sí Entonces le pide perdón a la niña Por haberle asustado con ese gusanito Pídale perdón a la niña Ana, perdóname Ahora déjame con la niña Anita ¿Lo perdonamos por haberte mostrado ese gusanito? Mira, es un gusanito Solo que tu hermanito tenía el ego muy subido Y pensó que eso Quién sabe qué cosa ¿Lo perdonamos? Sí Perdonémoslo por ese gusanito Perdonémoslo, 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 perdonémoslo Ahora, ¿dónde estaba el susto que vamos a colocar? Calma Eso, coloquemos calma 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 Como un mar calmado en la playa Puede ser un atardecer El sol se está ocultando Se ve grande como una yema de huevo rojiza Grande, grande Y se va ocultando allá en el horizonte del mar El mar está en calma Las gaviotas Ya vuelan a sus nidos Van en formación allá Parecen unos pelícanos Van volando Como en línea Y todo está en calma Calma Ahora que todo está en calma Observa si tu hermanito se fue a dormir O a jugar A trabajar Se fue a trabajar Entonces, ¿tú qué te vas a poner a hacer? ¿Vas a jugar? No para casa ¿Y ahora que dónde estaban? En un campo Estabas en un campo Sí Bueno, entonces vete para la casa Sí Y ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón Ve profunda A otro momento ¿Qué te afectó? ¿Cuándo? Puede ser en tu niñez O triste O miedo Sí ¿Qué está sucediendo? Para caminar Dificulta para caminar ¿Y qué edad tienes allí más o menos? Muy pequeña No sé Cuatro o cinco Ah, pero es que Apenas estás aprendiendo a caminar ¿Qué dificultad tienes? Los pies Los pies Eh No, no Fue casi de arme en el paso Ah, eso es un aprendizaje Poco a poco irás Cada vez mejorando la técnica No me caigo Ah, pero tú Estás pequeñita Si te caes Te caes de muy bajito Ajá Vuelves y te paras Todos los niños nos hemos caído Sí Y lástima Lástima hacia mí Y esa lástima Te lastima Sí Entonces retiramos ese lastimón Sí Ahora retiramos ese lastimón Retirémoslo, retirémoslo, retirémoslo Rápido, rápido, rápido Lo retiramos el lastimón Fuera Ahora donde estaba el lastimón Coloca algo bonito Algo agradable Puede ser montando en columpio O subir a un árbol O bañándote en un río O jugando con una muñeca Jugando con muñeca Eso, entonces coloca una muñeca bien linda Sí Y ahora con esa muñeca Que te da amor Que te da alegría Ve profunda A otro momento Que te afectó Un susto Por la noche Un susto Por la noche Eh, mi mamá Mi mamá Me regañó Y me decía Que me aparecía El diablo Ya no hablar con ella Delia ¿Es cierto lo que la niña Me está diciendo Que la amenazaste Con el diablo? Sí Tú sabes Que ese negro No existe Te lo voy a demostrar Delia Lo voy a retar Yo Aurelio Un simple mortal Una partícula De polvo cósmico Te reto Te reto a ti Diablo Lucifer Satanás Belzebú Bestia Amo del inframundo Terror de los infiernos Te reto con toda tu legión de diablos De brujas De brujos De demonios A todos A todos los reto A que me saquen los ojos Me llenen de lepra Me llenen de alergia Me llenen de llamas Todo el cuerpo Lo que ustedes quieran Si es que tienen poder Pero no voy a esperar Todo el tiempo en mi vida Voy a contar de unas cinco Uno No tengo nada Contra lo negro Pero como es que usted Dice que era el secretario Privado de Dios Lucifer o Luzbel Ser portador de luz Como es que se le revela Al patrón Y le monta competencia Dice que diril El infierno Abierto las 24 horas Atención personalizada Topless Hubiera podido vestirse Con los colores del arco iris Que uno dijera Wow Que gusto el que tiene el diablo Para vestirse Que belleza No Negro Para asustar a las niñas Y a los niños En las casas solas En los lugares oscuros Tan grande Y tan viejo Debería darle pena Dos Sigue pasando el tiempo Y te estoy retando A ti diablo Lucifer Belzebú Maligno Seis sesenta y seis Con toda tu legión De demonios De pastores De lo que tú quieras Cuatro Sigue pasando el tiempo Tan viejo Tan viejo Es que asustando A la niña Ana Julia Ana Anita Anita ¿Cómo le parece? Asustando a Anita Bueno Cinco Se me van para la luz Ya pero todo rapidito No me vuelven a tocar Anita Ahí donde yo me entere Que la están asustando Bueno Rápido Estamos para la luz Anita Ya puede retirar esa idea No la necesitas No le hagas caso A tu madre Y que eso no es cierto ¿La perdonamos? Es que sí Perdonémosla Por estar manipulando Con eso Eso se lo enseñaron En la iglesia Perdonémosla 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo ¿Qué colocaste? Navidad Eso Entonces coloca una navidad Bien linda Sí Navidad significa Fin de año viejo Y comienzo de año nuevo Significa un cambio Renovador en mi vida Un renacer Pues aplica en tu corazón Un renacer hoy A la alegría A la felicidad Al éxito Al positivismo Coloca una navidad Permanente Y ahora con esa navidad De amor en tu corazón Ve profunda A otro momento Que te afectó Miedo Mi mamá ¿Mi mamá? Sí Me amenazaba Que me iba a tragar la tierra Ay Si yo le contestaba Lo que ya no 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 Sabía que Tu mamá Tenía tanto poder Como para causar terremotos La perdonamos La perdonamos por ese ego tan grande Pensar que ella siendo Un microbio cósmico Tiene el poder de decir Ábrete sésamo Ábrete tierra Y prun se produce un terremoto ¿Y será que ella tenía tanto poder? No La perdonamos por ese ego tan grande Sí Perdonémosla Por mentirosa Perdonémosla por mentirosa Perdonémosla Perdonémosla Disfrutando esa fraternidad Disfrutando esos fratelos Y ahora con ese amor y esa alegría que crece Ve profunda a otro momento que te afectó Mis hermanas Se burlan de mí Se están burlando de mí ¿Qué te dicen? Yo soy fea Ellas son lindas Sí Tú sabes que hace muchos años había en un corral Un patito Al que le decían patito feo Estaban convencidos de que era un patito Pero era distinto a los otros patitos Y un día Unas águilas empezaron a volar arriba en lo alto Y los patos corrieron todos a esconderse Pero este patito feo no sintió susto Se quedó ahí mirando para arriba en el centro del patio Y miraba para arriba Lelo mirando esas águilas Y los otros patos todos asustados allá temblando le decían Corre escóndase, corre escóndase ¿Y de qué me voy a esconder? Contestaba el patito feo Pero es que usted no está viendo que son unas águilas reales Las que hay arriba Y fácilmente vienen y se lo llevan Corre escóndase Y el patito corre a escóndase Claro, porque eso fue lo que dijeron otros Pero pasaron las semanas Pasaron las semanas Y este patito empezó a crecer, a crecer Y le fueron saliendo plumas fuertes Cuando los otros patos se dieron cuenta Temblaban Tenían ahí en el corral nada menos que un águila real ¿Quién sabe quién había traído el huevo De algún nido de un águila real? Y lo puso a empollar ahí con los patos Y el huevo empolló Y todos convencidos de que era un patito Y se burlaban de él Porque es que patito feo, patito feo Y después resultó que los que temblaban eran los otros Porque el patito revoltó a ser un águila real Por eso cuando miraba para arriba no sentía asusto Porque él se sentía como en familia Pues bien Ese patito Del que se están burlando Va a ser un águila real Que va a volar por el mundo Por muchos países del mundo va a volar esa águila real ¿O no? Conclusión Perdonamos a esas personas que no saben de patitos Que no saben de águilas reales Sí Que van a saber de águilas reales ¿Los perdonamos por eso? Sí Perdonémoslos Perdonémoslos, 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 perdonémoslos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿Puedes colocar un águila real? Sí Bien linda Un águila real que vuela alto Que vuela lejos por el horizonte Por las nubes Ese eres tú Ese eres tú Entonces ahora con ese disfrute y ese amor que crece y crece Ve profunda otro momento que te afectó El miedo A los marranos Miedo a los marranos A los cerdos Sí Mi papá me protege Y me lleva a cargas Perdonamos a esos marranitos A esos cerditos que te causaron susto sin querer Sí Al contrario El animal más peligroso de toda la naturaleza no es el marrano No es el cerdo Es el hombre Yo no he visto el primer cerdo que coma humanos En cambio sí he visto el humano que come cerdos ¿Todos los perdonemos? Sí Perdonémoslos Y retira ya ese miedo Retíralo, retíralo, retíralo Fuera Y continúa colocando cosas lindas en ese espacio Sí Mi papá conmigo Exacto Y vamos a hablar con él Sí Porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Salúdalo y pregúntale cómo está Hola papá ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Muy bien, mija Muy bien Muy bien Mija La quiero mucho Yo también papá Mucho Mucho, mucho Mucho Mija Cuídese mucho Sí papá Yo estoy tratando Mi hija me voy Bueno papá No Jesús Espera un momento Jesús No te vayas todavía Jesús Necesitamos que pidas permiso a la luz Para ver Qué es lo que le sucede a tu hija en los huesos Necesitamos que ayudes a tu hija ahora Que nos ayudes a entender Qué trae ella de un pasado Qué ocasionó la osteoporosis Y qué debía hacer tu hija en los huesos Si es posible Si lo permiten Para sanar eso Aquí está mi papá Gracias papá Gracias al papá ¿Encuentra si eso viene de alguna vida pasada? Ay Como una cosa muy horrible Como que la tierra se mueve ¿Qué está sucediendo? Yo tengo mucho susto ¿La tierra se está moviendo? Sí Se está moviendo mucho ¿Y tú allí eres hombre o mujer? Ay Yo soy un hombre Soy un hombre ¿Y cómo te llamas? Mierda ¿Eres joven o viejo? Yo soy viejo ¿Viejo? Sí Viejo Describe todo lo que estás sabiendo Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo ¿Qué te ha sucedido? Es como que la tierra me llevó ¿Un monterrumbe? Yo sí 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 Y allí donde estás no puedes moverlo No 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 Yo me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Tranquilízate que lo que se muere es un cuerpo. Es el cuerpo lo que se muere. Déjalo desde arriba, que no te afecte. Mírala escena desde lo alto. Ya estoy afuera. Mira todo desde arriba, desde afuera, que no te afecte. Y dime qué está sucediendo. Obsérvalo desde afuera, que no te afecte. ¿Te tapó esa tierra? La tierra me tapó. La tierra me tapó. Me tapó. ¿Cuántos años tenían más o menos? Por ahí cuarenta. Ah, no estaba el viejo. No, yo cuarenta sí. Estaba joven. Tengo canas, tengo canas. Sí, pero eso no debe estar viejo. ¿Con quién vivías? ¿Con quién vivía? Ay, como con una viejita. ¿Vivías con una viejita? ¿Esa viejita que era contigo? Esa viejita. Era mi mamá. ¿Era con la más? ¿También hubo ahí en el derrumbe? Ay, yo no la veo, yo la veo afuera. Y esa mujer en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa está. Marta. ¿Cómo te llamabas ayer? ¿Qué nombre llega a tu mente? Yo soy Marta. Marta. ¿Entendí que eras hombre? No sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Bueno, voy a poner Marta, pero si eres hombre después lo aclaramos. Sí. Marta. Marta. Observa cómo estabas vestida. Esa viejita es mala, esa viejita es mala. Esa viejita es muy mala, esa es mi mamá, es mi mamá, es mi mamá, ella no es mi mamá. Esa viejita es muy mala, muy mala, muy mala. Es como una bruja, es una bruja, es una bruja. Marta, ¿qué año es en ese momento? Es como en 1850. Ok, año 1800. ¿En qué país vives, Marta? Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, no sé, no sé dónde vivo, estoy perdida. Bien, vamos a ayudarte a encontrarte, vamos a ayudar. Sí. Pero necesito entender qué fue lo que sucedió. Cuando dijiste que la tierra se mueve, ¿qué estaba ocurriendo? Como un terreno, yo me estaba hundiendo, yo me estaba hundiendo como mucha tierra que se movía a mis lados, pero yo sí soy un hombre. ¿Eres un hombre? Sí, es que la viejita es la que no me deja. A ver, esto es un momento, entonces la viejita se llama Marta. Sí, la viejita se llama Marta. Ah, ahora sí. Dios, pero yo soy un hombre, sí, y esa viejita es muy mala. Ya estoy entendiendo. ¿Y tú cómo te llamas? Miguel, yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. Miguel, vamos a cuidar. Bueno, ¿qué haces tú allí con esa viejita? ¿Por qué vives allí con ella? Sí. Esa viejita me cogió, me cogió pequeña. Listo, entonces, ¿sabes cuál optó? Sí, sí. Pero si te ha querido, te ha dado alimentación todos esos años, ¿por qué dices que es mala? Me castigo mucho, me castiga, me castiga, me castiga. Me castiga, me castiga, me castiga. Mucho, 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 mucho. Miguel, pero si tú mismo me dices que es mala, ella no sabe psicología, ella no ha estudiado nunca. Sí. Entonces, si no ha estudiado, no sabe psicología, se equivoca. Ella piensa que te está educando bien, pero no. Sí. Pero está equivocada. Es que es como una bruja. Ah, pero... Es como una bruja. Pero hay brujas buenas, que son sangradoras. Mala, 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 muy mala, muy mala, muy mala. Miguel, ¿cómo eres tú? ¿Eres delgado, eres robusto? Yo soy delgado. Delgado. Pero no mucho. Pero sí, sí, soy delgado, soy delgado. Perfecto. Tienes 40 años. ¿Alguna vez te enamoraste? Sí. 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 Quedaste quedarte en la casa, si ya eres adulto, eres mayor. Sí. ¿Por qué no te fuiste? No me dejo, no me dejo. No me dejo salir de allá. No me dejo, no me dejo. Pero tú saltas a caminar por el campo, ¿no? Sí. Ah, bueno. En las caminadas por el campo te hubieras podido ir. Miedo de salir. ¿Te daba miedo? Miedo, miedo de irme. Y de quedarme. Bueno, pero tranquilízate que te vamos a ayudar. Ahora explícame qué sucedió con esa tierra. Esa tierra, esa tierra se calmó, se calmó. Sí. Sí. Entonces si la tierra se calmó, cálmate tú también. Sí. Pues cálmate para poderte ayudar. Yo me fui. Yo me fui. Ajá. Cuando dices te fuiste, ¿es que el cuerpo murió? Sí. Perfecto. Entonces ya te liberaste de ese cuerpo. Sí. ¿Vas hacia alguna luz o estás en la luz? Ay, yo estoy en la luz. ¿Cómo te sientes en esa luz? Estoy tranquila. Perfecto. Y como que la viejita está ya... Listo, ya está terminando su proceso como terrícola. Sí. Ya tú terminaste el tuyo porque eso es una misión que vas a cumplir. Tú eres espíritu. Sí. Y vas a diferentes planetas en el cosmos a cumplir misiones. Sí. Esa fue una. Sí. Entonces ahora sí, Miguel, si la luz autoriza, haz un balance de lo que tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar. Y dímelo. Aprender. ¿Ah? Aprender a recar a los que me hacen mal. Hablar. Ok. Aprender a valorarte. Aprender a hablar. Aprender a defenderte. A defenderme, a defenderme. Sí. Aprender a defenderme. Bueno, perfecto. Eso es lo que tenías que aprender. Desde esa dimensión, ¿qué mensaje, qué consejo le quieres dar a Ana en la vida actual? Ana, que aprenda a valorarse. Ana, que aprenda a valorarse. Sí. Y a defenderse. Y a defenderse. De lo malo que le pueda llevar. Que aprenda a valorarse mucho, mucho. Perfecto. Y que se salga el caparazón. Ahora, Miguel, viaja profundo a alguna otra vida en la que haya sido feliz. Muy profundo. Hombre, mujer o extraterrestre. Hay mucha luz. Hay mucha luz. Sí. Yo estoy en otro lado. No, yo no estoy por aquí. ¿Estás qué? Yo no estoy por aquí. No estás por acá. O sea, no es en la tierra. No, no, no. Es un lugar muy lindo. Es un lugar muy lindo. Sí. No es en la tierra. ¿Cómo eres tú allí? Soy pequeña. Estoy rodada de luz. Soy pequeña, rodada de luz. Hay otros seres pequeños, rodados de luz. Mucha luz. Hay otros seres pequeños. Hacia la lejanía. Hay mucha luz como una luna. Hay como una luna. Yo miro a la luna. ¿Ustedes cómo se comunican entre sí? Con los otros seres. ¿Con qué? Con los otros seres. Sí. No nos comunicamos. Cada uno está feliz. Perfecto. Yo estoy feliz. Tranquila. Entonces, si tus maestros autorizan, quiero que transfieras, que comuniques esa felicidad a Ana en la vida actual. Inyéctala de felicidad por todos los poros, por todas partes. Aplícale inyecciones de felicidad. Bueno, te sigo preguntando. ¿Ustedes allí en ese planeta tienen algún poder, algún don? No, de ser como eterna, de como yo. Yo estoy ahí por siempre. Perfecto. Sí. Pero estoy mirando también hacia abajo. Ajá. Sí. Entonces, ¿no sabes si tienen algún don de sanación? Don de sanación. Me salen como unos reflejos. Me salen unos reflejos. Perfecto. Entonces, si tus maestros autorizan, quiero que dirijas esos reflejos de sanación al cuerpo de Ana en la vida actual. Examínala, revísala. Y si te autorizan, comienza hoy mismo la sanación de sus huesos, de su organismo. Revitalízalo. Permite que los huesos asimilen el calcio, que formen otra vez una estructura ósea resistente. Que el armazón, el esqueleto de Ana, a partir de hoy comience a restablecerse. Endurecerse. Reconstruirse. Sanar. Y recorre con esos haces de energía sanadora, todo el esqueleto, todo el armazón de Ana. Y donde sea necesario, aplica el bálsamo mágico sanador. Es un bálsamo maravilloso. Muchos dicen que es mágico. Es un potente anestésico. Retira el dolor. Antibiótico. Reconstituyente celular. Revitalizador energético. Aplique ese bálsamo en cada articulación. En cada hueso. En las costillas, en las vértebras. El cráneo. Por todas partes. Que quede como nueva. Es un bálsamo. Si hay que barrer algo, coge una escoba y bárrelo. Si hay que limpiar, puedes coger un trapo y con ese bálsamo mágico vas limpiando cada célula, cada nervio, cada articulación. Que quede todo reluciente. Ese bálsamo es anestésico, relajante muscular, antibiótico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. ¿Cómo vas? Estoy glotando. Eso, de maravilla. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que reforzar algo, refuérzalo. Aplique ese bálsamo sanador mágico en las articulaciones de las manos. Los dedos. En las piernas, las rodillas, la cadera. ¿Cómo vas? Estoy glotando y toda la luz de allá se vino para acá. Maravilloso. Entonces, siente el poder sanador de esa luz. Gracias. 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 Maravilloso. Gracias. 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 Cuando hayas terminado de limpiar, sanar, rezanar, activar las energías, me dices, me pica mi pierda. me pica mi pierda. Gracias. Gracias. Siente el efecto de ese bálsamo mágico en cada célula, en cada nervio, en cada músculo. me pica mi pierda. me pica mi pierda. me pica mi pierda. Ahora, mientras esa luz sanadora y ese bálsamo mágico, hacen su trabajo. ¿Aceptas con mucho amor que nosotros los seres humanos y los animales también envejecemos? Sí, así es. Es el proceso natural. Entonces envíale mucha aceptación a la llegada de los años. Es algo natural. Es algo natural. Ahora, que ese amor te llena cada vez más, ¿retiramos los complejos? Sí. Retirémoslos. ¿Para qué eso? Ahora, retirémoslos. Los barro con escoba los sacamos cantando. Cantando. Complejos. Complejos que se van. Bellos complejos viajeros. Complejos que se van. Complejos viajeros. Complejos que se van. Complejos que se fueron. Tan, tan. Ahora, donde estaban esos complejos ya puedes colocar cosas lindas. Me duele el hombro. Y continúa aplicando ese bálsamo mágico sanador y esa luz donde haga falta. ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Súper de maravilla? Sí. Ahora que ya entiendes que los médicos no son dioses, porque hasta los dioses se equivocan. El dios de los judíos, Yahvé, se equivocó. Varios errores, no uno, varios. Te los menciono. Hizo a un ayudante, un tal Luzbel Lucifer, que le colaborara en su creación. Y ese negro se le torció. Le montó competencia. Y dios, como no tenía eso previsto, porque no vio el futuro, se lo va a tener que aguantar el resto de la creación. Al negrito, tratando de dañarle lo que le hace. Dos. Se le olvidó hacerle la compañera a Adán. Tremendo error para un dios. Y como ya no tenía más barro especial para crearla, se la tuvo que improvisar de una costilla. Todo un dios improvisando. Tres. En la época de Noé, él dijo, no, esa creación no me quedó bien hecha. Yo no estoy a gusto. Voy a mandar un diluvio bien, hijo de mamá, que acabe con todo. Lo mandó. Pero recuerde que ya no tenía barro para hacer animales. Por eso le tuvo que pedir el favor a un viejito que estaba a punto de jubilarse, que salvara una pareja de cada uno, para poder continuar las especies animales después del diluvio. Cuatro. Un dios ególatra. Le pide a Abraham que para demostrarle que lo ama, mate a su hijo mayor, a Isaac. Imagínate, y ese viejo iba a matar al pobre Isaac. Si no es porque ese dios se arrepiente. No, no lo mates, espera que ya me convenciste que sí me amas. Un dios arrepintiéndose. Y además ególatra. Imagínate que en vez de cuidar a sus hijos, hace como un papá malo que se va para la playa con los hijos. Y mientras el papá se toma sus licores allí, en el bar del hotel, al orillo de la playa, ve que sus hijos se matan, se violan, se roban, allá afuera. Y él desde adentro, desde la cantina, empieza a gritarles, esperen que cuando volvamos a la casa cuadramos cuentas. Cuando volvamos a la casa cuadramos cuentas. Y los amenaza y los amenaza. Mientras ellos se roban y se matan. ¿Y qué pasa con los que se le apartaron del camino? Dice que los queman un horno. Dice que horno el infierno. Como le parece todo un dios haciendo eso. ¿Qué quiere decir? Que todos nos equivocamos. Y los médicos no son dioses. Porque hasta los dioses se equivocan. Conclusión. Todo esto para decirte que si quieres perdonar a los médicos. Sí. Entonces perdonémoslos. No lo vuelvas a culpar de tus cosas. Perdónalos, 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 perdónalos. Ellos no tienen la culpa de que uno se enferme. Ellos de buena fe procuran ayudarlo a sanar. Ayudarlo porque ellos no sanan. Ellos ayudan a que el organismo del paciente se recupere. Ayudan. Con su conocimiento, con su estudio. Pero no se las saben todas. Ni Dios se las sabe todas. ¿Las perdonamos? Perdonados. Perdonados. Ahora que estás llenado de ese amor, de esa paz, de esa luz que te sana. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? ¿Será la soledad? Vea, en el diccionario español de la RAL Academia limeña de la lengua muy claro dice que la soledad se termina cuando uno consigue compañía. Porque el único requisito para estar solo es que no haya nadie más. Mientras una mujer esté acompañada no está sola. Y en el mundo hay cantidad enorme de habitantes. Millones y millones. Imposible que en tantos millones no encuentre una persona que esté dispuesta a acompañarla. Y hay dos formas de conseguir la compañía. Una es, yo espero que la compañía venga a mí. Pero eso sí tiene que ser adivina. Porque yo no le voy a decir que estoy invitando compañía. Ella se lo tiene que imaginar y venir a acompañarme. Sí. Dos. Ir yo a buscar la compañía. Tres. Fomentar amistades. Cosa que yo entiendo que tú tienes. Conclusión. Si me signa la letra del diccionario, tú no estás sola. No. Exacto. Puedes terminar la soledad en el momento en que quieras. Los abuelos decían, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Conclusión. Ya no necesitan más esa muleta. Ese bastón de la soledad. ¿Lo retiramos? Sí. Retiremoslo. Espera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena energía. Le va a dar un regalo. Lo más hermoso que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron a mí en la playa disfrazado de sirena. Sí. Mírala bien, si le gusta la regalo. Sí. Y tengo otra en la que estoy practicando ballet, con las zapatillas de punta, la faldita blanca y pose artística. Las quieren. Sí. En fin, yo la regalo y cada que se quiera reír mira las fotos. Ahora busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar. No. No. ¿Nada más? No. ¿Considera entonces que estás lista, preparada para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar con amor el resto de tu vida? Sí. Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Ajá. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco abrirás tus ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo muy feliz de esta experiencia. Uno, te sientes ligera, te sientes liviana como una pluma de la mañana, como una pluma de águila real. Sí. Dos, sigue regresando, olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida que hoy comienzas. Tres, sigue regresando, te sientes feliz, la mujer más feliz de todo el universo. Sí. Y te visualizas montando en avión tranquila, relajada, como una águila real. Cuatro, preparada, cinco, despierta. ¿Yo en dónde estaba? En otra dimensión, muy relajada. Pero totalmente, totalmente relajada estaba. Y me pasaron unas cosas muy extrañas. Lloré, lo que yo nunca lloré. Qué bueno, ya liberaste toda esa carga emocional que estaba retenida. Sí, pero horrible. Una experiencia muy linda, muchas gracias. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Uff, con seguridad que sí. ¿Permites compartirla? Sí, ¿compartirla cómo? ¿En mi sitio en internet para que otros vean la experiencia? Pero no sale el video. ¿Ya la puedo cubrir digitalmente que no se vea? Sí, sí. ¿Yo la tapo con cuadritos? Perfecto. Bueno, entonces, voy a dar mi dato para los que no me conocen. Soy Aurelio Mejía. Estoy en la ciudad de Medellín, Colombia. La ciudad progreso, la ciudad bonita. Compartiendo con ustedes estas experiencias. Hoy, 16 de noviembre del año 2016. Nos veremos en enero próximo en México. En marzo 2017. En Roma, Italia. Luego, o antes, porque no tengo bien definido. En Madrid y Barcelona. Posteriormente Argentina, Chile. Consulten la agenda y personal de contacto en el sitio aurilomejía.com Hasta la próxima.